Todo apunta a que Carlos Galindo será el portero titular de los Tigres para el duelo contra el Toluca. A las bajas por COVID-19 de Nahuel Guzmán y Miguel Ortega se unieron las de los porteros sub-20 Alan Flores y Arturo Delgado, quienes se encuentran lesionados, así que la directiva felina decidió echar mano de Carlos Gustavo Galindo de la Rosa, joven de 20 años nacido en Guadalajara-Jalisco y que inició su carrera en el Atlas. Galindo jugó en el clausura 2020 seis partidos en los cuales recibió 11 goles. Su último encuentro como titular fue en la jornada 9 cuando se perdió 3-0 contra el Puebla. No fue registrado para el Guardianes 2020 hasta el viernes por la tarde después de que el cuerpo técnico encabezado por Ricardo El Tuca Ferretti evaluó la situación. El suplente será Zair García, portero promesa de la Sub-17. ¡Suscríbete al canal!